Ya Asociación Dominicana del Norte ven de engañar, estafar, mentir. Esta iglesia se construyó con las ofrendas de la hermana Gómez, de la hermana Matilde, de la hermana Juan de Dios, de la familia Olivo y mis ofrendas porque fui bautizado ahí en esta iglesia. Esta iglesia ha dado miles y miles de dólares y fue construida con nuestras ofrendas y ustedes se adueñaron de las Escrituras. Y esta iglesia hoy es parte del patrimonio mundial de la Organización Financiera y Negrupuloso Norteamericana. Me da asco, miedo y vergüenza haber sido bautizado en la iglesia central y haber sido pastor de la iglesia central porque hoy otros estafadores y engañadores viven mintiendo, siempre mintiendo en el nombre de Dios. Que son la iglesia verdadera, que el riesgo es del Señor, que poseemos la verdad. ¡Tengan ya de engañar!